Muy bien, la filosofía consiste desde este punto de vista, el cual es incluyente, como lo he planteado hacia el término de la sesión anterior, en una actividad de cálculo, o sea, suputativa, en la cual la computación no solamente versa sobre números, magnitudes continuas, sobre o bien números o bien magnitudes continuas, sino también acerca de cuerpos, tiempos, magnitudes intensivas, esto es, grados, conceptos, proporciones, nombres y oraciones, capítulo tercero. En conformidad con la semántica de los términos, los signos son o bien los antecedentes o bien los consecuentes, perdón, o bien los antecedentes de los consecuentes o bien los consecuentes de los antecedentes. La significidad, o sea, el carácter del signo, se funda sobre experiencias, según el siguiente sentido evistémico. Es la experiencia aquello que posibilita que el cognoscente establezca relaciones de significación entre hechos antecedentes y hechos consecuentes. De otra manera, los signos son o bien naturales o bien no naturales, los no naturales son precisamente los arbitrarios. De otra manera, los convencionales. Por arbitrariedad hemos de entender en este momento no motivación, en la medida en que la motivación involucre una naturaleza preexistente. O sea, estoy apelando al concepto bartesiano de motivación. Entraré la nota y el signo media una distinción porque la nota es establecida por el sujeto para sí mismo, por así plantearlo para su empleo privado. En cambio, el signo es establecido para los otros, con una función premeritadamente comunicativa. ¿Comunicativa de qué? Comunicativa de contenido. Cuando las palabras fungen como signos de pensamientos y se combinan con sentido aseverativo, reciben el nombre oración. Cada una de las partes de la oración es una palabra. En esta medida, la oración no es el término del análisis, por lo menos en que el análisis se entienda simpliquitar. Desde luego, existe un término del análisis sentencial, el cual es la oración primitiva o atómica o elemental. Sin embargo, aun cuando una oración sea elemental, admite un análisis subsentencial. Absolutamente, entonces, la oración sí admite un análisis, admite un desmembramiento o descomposición. Cada una de las partes de la oración es una palabra. La palabra vehicula significado por sí misma. Las palabras son precisamente el término inferior del proceso de desmembramiento. Más allá de las palabras, no existen vehículos de significado. Las palabras son, desde este punto de vista, los semantemas. De otra manera, las unidades básicas del sentido. Como se apele a cierta tradición semiótica, el término por utilizar es semantema, la unidad básica del significado. De este tema se ha ocupado un lógico simbólico contemporáneo, inscripto dentro de la tradición de la Escuela Constructivista en Filosofía de las Matemáticas de Erlangen. También, aludo a Helmut Seifert, autor de una hermosa teoría de la ciencia, cuya lectura recomiendo. Editada en castellano por la empresa editorial Herder, me parece que en 1977, el mismo año en que esa misma casa editorial editó su texto Introducción. Perdón, el título de la obra es, en este momento se me escapa, disculpen, tengo un lapsus. El volumen es un volumen introductorio a la lógica, hermosísimo por cierto, utilizable con aprovechamiento en una asignatura de propedeutica lógica y de lógica simbólica básica. La función de la nota es una función rememorativa, la del signo comunicativa. Los nombres permiten desempeñar ambas funciones. De acuerdo con el filósofo inglés, los nombres desempeñan en primer lugar la función propia de las notas. Los nombres son notas singulares que evocan pensamientos. Los signos solamente tienen la propiedad correspondiente en la medida en que participan compositivamente de oraciones. En conformidad con el ejemplo al cual apeló el autor, homo genera en el oriente, o sea, en quien escucha. De otra manera, el interlocutor, la idea del humán. Sin embargo, aisladamente considerado, el término no es un nombre, porque puede ser el prefijo de homogeneum, o sea, homogéneo. Así pues, el término nombre debe ser definido como una palabra humana, arbitrariamente instituida y voluntariamente utilizada para que funcione como una nota, el propósito de la cual, o sea, la nota, es evocar un pensamiento similar a un pensamiento previamente generado. En segundo lugar, palabra que ubicada dentro de una oración proferida para otros, o sea, para cuando menos un interlocutor, ejerce la función propia de un signo de pensamientos, o bien antecedentes o bien consecuentes, existentes en el sujeto que profiere la expresión, o sea, el sujeto prolativo. Capítulo segundo, artículo cuarto, página número cuarenta y cuatro. Por cierto, olvidé mencionar, a propósito de lo previamente establecido en relación con, por ejemplo, el término homo, que si lo que el autor en este respecto ha planteado fue en efecto planteado por él, entonces podemos aseverar que el autor confirió el protagonismo semántico no al término individual, sino a la oración. Un argumento esgrimido por él para afirmar la arbitrariedad de las palabras consiste en que no existe similitud alguna entre el signans y el signatum, o sea, el signo, la función del cual es designativa, y lo designado, o sea, la designación, como por la designación entendamos la denotación, o sea, el nominatum, lo denominado. Otro argumento para afirmar lo anterior es que el caudal léxico de los lenguajes naturales se encuentra en constante modificación porque desaparecen antiguas palabras y surgen nuevas. Si entre el signans y el signatum hubiese una relación natural, entonces explicar esa dinámica sería imposible. El último es un argumento muy endeble porque cabe suponer sin contradicción la permanente movilidad de los entes en forma tal que la facticidad de la aparición y la desaparición de los nombres no dice de suyo incompatibilidad con una relación de no arbitrariedad entre el signans y el signatum. A propósito del empleo filosófico de las palabras, el autor escribió que la comunidad filosófica posee el derecho de utilizar los nombres que desee para la formulación explícita de los significados siempre que sus construcciones gramaticales sean inteligibles. Ahora bien, los nombres, en tanto que dispuestos en oraciones, fungen como signos de conceptos, no como signos de los objetos reales. Estamos en presencia de alguna manera de una teoría de la referencia indirecta. Si los nombres denotan objetos, entonces lo hacen por mediación de los sentidos, según el sentido semántico de sentidos. La substancia fónica de los nombres solamente puede ser entendida como el signo de cierto objeto extra-mental si el audiente deduce que quien profiere el nombre había pensado en el objeto extra-mental. Este tema aflora en el quinto artículo del segundo capítulo. ¿No es imperioso que todo nombre sea el nombre de algún objeto? Una multitud de substantivos de la lengua latina, la referencia a la cual es continua, por apelar a una instancia lingüística natural puntual, cuenta con denotaciones extra-mentales. Sin embargo, podemos también usar de los nombres para la designación de objetos solamente imaginados, como suele acontecer durante el sueño. Asimismo, usamos de nombres que no denotan entes reales, por ejemplo, lo futuro. Idénticamente, lo que no ha existido, no existe y no existirá, recibe la denominación lo imposible. Finalmente, recurrimos a nada, en conjunción con el adverbio de negación para expresar la ausencia y la privación. Entonces, el autor, desde luego, diferenció el significado de la denotación, en el sentido de que reconoció que puede haber significado aun cuando no haya denotación. Todo nomen, o sea, todo nombre, posee un nominatum, como por nominatum entendamos el designatum, el designatum, no el denotatum. Desde el punto de vista del autor, cosa es un substantivo al cual podemos apelar con legitimidad para denotar cualesquiera objetos, o bien entes o bien no entes, como por ente entendamos ente real. Este tema aflora en el artículo sexto del capítulo segundo. A continuación, proporcionó una clasificación que no es novedosa, pero existe en los textos de la época a propósito de los términos, a propósito de la semántica de los términos. Basta considerar la obra de Juan de Santo Tomás para percatarse de la verdad de lo que he aseverado. No proporcionó una taxonomía original acerca de los términos, lo cual desde luego no implica que esta taxonomía por él propuesta no sea interesante. Una taxonomía que formuló con antelación en, por ejemplo, su Leviatán hacia el comienzo de la enorme obra. En primer lugar, se adecuan a esta dicotomía. Son o bien positivos o bien negativos. Los positivos son los afirmativos. Los nombres positivos son aquellos que se imponen por razón de similitud, de igualdad y de identidad. Los nombres negativos son impuestos por razón de la disimilitud, de la desigualdad y de la no identidad, o sea, la distinción. Los nombres positivos son de acuerdo con el orden lógico anteriores a los negativos. El nombre negativo permite nominar lo no pensado. Los nombres positivos y negativos son mutuamente contradictorios. en segundo lugar, la dicotomía de los términos, o sea, los nombres, en comunes y propios. La dicotomía, en efecto, en la dicotomía, disculpen, de nombres comunes y nombres propios. Los nombres comunes son todos aquellos que permiten denotar cada uno de los elementos de un conjunto. Los nombres comunes son los términos universales, los cuales no denotan objetos existentes en la naturaleza. Me explico. Comienzan los problemas. Los nombres comunes sí son denotativos, en el sentido de que facultan para denotar individuos. Sin embargo, aquello que no existe en la naturaleza es el sentido. Como por el sentido entendamos una propiedad simultáneamente existente en cada uno de los ejemplares. Desde luego, si por el sentido entendemos lo anterior, entonces no existe en la naturaleza. Los nombres universales no son objetos ni casi objetos como ideas. Tampoco un fantasma, o sea, una imagen de carácter mental. Veamos. Quizás no habría debido introducir este apuntamiento porque este apuntamiento me causa dificultades expositivas. Es mejor que lo omita, por lo menos lo omitiré en esta oportunidad. Cuando se asevera que un nombre común es universal, solamente se significa la comunidad del nombre, esto es, aquella capacidad del nombre por virtud de la cual puede ser aplicado a una pluralidad de ejemplares. La universalidad no es un rasgo de ideas, cada una de las cuales es una representación mental estrictamente individual. O sea, si por universal entendamos, si por universal entendemos un concepto universal, entonces los universales no existen porque ningún concepto es universal, todo concepto es individual. Entonces, ¿qué es la universalidad? La universalidad es sencillamente una propiedad de los signos, signos que pueden estar por una pluralidad de individuos. la universalidad desde este punto de vista no es en modo alguno universalidad en cuanto a la entidad, tampoco universalidad en cuanto al representar, es universalidad en cuanto al significar, de otra manera, una propiedad de signos que cuentan con esa capacidad. que no haya conceptos universales es desde luego una tesis enormemente implausible en contra de la cual se han esgrimido poderosos argumentos. El autor fue uno de los primeros defensores de la tesis en conformidad con la cual los conceptos no son universales. Ningún concepto es universal. Esta tesis fue reiterada por Berkeley en su tratado acerca de los principios del conocimiento humano y también por David Hume una tesis que dentro de la tradición empirista de índole británica alcanzó predicamento sea celebridad. Oiga mencionar que a pesar de la cautela del autor para no admitir en su universo discursivo la existencia de objetos abstractos se cuela por virtud de cuardo menos una aseveración tácita la suposición de la existencia de clases de objetos. He aquí el texto figura en De Corpore capítulo número nueve un capítulo que pertenece al libro segundo la página es cuarenta y seis por eso no es necesaria para comprender la extensión de universal otra facultad que la imaginación por la cual recordamos que cosas de esa clase suscitan en la mente unas veces unas cosas y otras veces otras. Cabe establecer relaciones de extensión o bien creciente o bien decreciente porque unos términos comunes tienen una extensión lógica o bien mayor o bien menor o bien idéntica a la de otros términos. Si la extensión de A es mayor que la de B y todo objeto denotado por B es también un objeto denotado por A entonces A recibe el nombre género y B la denominación especie. Los nombres propios son todos aquellos que denotan un objeto único. De acuerdo con mi interpretación del texto los nombres propios son no solamente los nombres propios sino también las descripciones definidas y desde luego los términos indéxicos. Entonces el concepto del autor a propósito del nombre propio es un concepto que no corresponde al concepto contemporáneo acerca del nombre propio. En conformidad con el cual el nombre propio es un término singular. Todo nombre propio es un término singular sin embargo no todo término singular es un nombre propio. Desde el punto de vista adoptado por el pensador inglés las expresiones término singular y nombre propio parecen ser codenotativas. Otra dicotomía no menos importante la de los nombres en nombres de primera intención y nombres de segunda intención. Los nombres de la primera intención y los nombres de la segunda intención deben ser concebidos de la siguiente manera. Un nombre de primera intención es un nombre que faculta para denotar objetos. El nombre de segunda intención es aquel que faculta para denotar nombres. Los nombres de segunda intención son aquellos que utilizamos en la medida en que nuestro empleo del lenguaje es el formal mode of speech o sea el modo formal de habla. Esos son los nombres de segunda intención. Aquellos a los cuales hemos de apelar en la medida en que nuestro modo de habla haya de ser el modo formal de habla. Por usar sí, en efecto, esta es una caracterización apropiada, no abundaré en consideraciones a propósito de ella. cuarta dicotomía, la de los términos con significado cierto y determinado y términos con significado incierto e indeterminado. los nombres con significado preciso, o sea, los primeros, son los nombres propios, según el sentido gramatical de la expresión nombre propio y expresiones cuya construcción supone la existencia de términos indexicos, puntualmente la de términos demostrativos, según el sentido gramatical de la expresión demostrativo. ejemplo de las expresiones últimamente mencionadas es por ejemplo de las expresiones últimamente mencionadas es este árbol. También nombres con significado preciso son aquellas expresiones que se hacen acompañar del cuantificador universal y de expresiones sin categorimáticas como por ejemplo ambos, cualquiera de ellos las expresiones sin categorimáticas son aquellas que son con significativas o sea aquellas que no poseen significado sino en la medida en que se utilizan conjuntamente con otras expresiones las cuales son significativas por sí mismas o sea categorimáticas en cambio nombres con significado impreciso son aquellas que concurren en las oraciones que los estoicos de la antigüedad concibieron como indefinidas por ejemplo algún varón es alcmeónida de significado indefinido es también el nombre universal en la medida en que se utiliza sin el acompañamiento de un cuantificador artículo undécimo del capítulo número 2 los cuantificadores por cierto como adoptemos el punto de vista del autor no son nombres sino partes de nombres desde luego este tratamiento por parte del autor fue sumamente inapropiado los cuantificadores se utilizan no para la comprensión de las ideas y de los objetos sino para comunicar a los interlocutores los propios conceptos en quinto lugar la quinta dicotomía la de los nombres en nombres unívocos y nombres equívocos univocidad por cierto y equivosidad son términos de segunda intención no términos de primera intención si apelamos al concepto escolástico de lógica entonces univocidad y equivosidad son términos de la lógica en sexto lugar la dicotomía de los términos en absolutos y relativos los términos relativos o respectivos son aquellos términos que nos permiten expresar relaciones por ejemplo causalidad paternidad abuncular etcétera en séptimo lugar la dicotomía de los nombres en simples y compuestos los compuestos son aquellos que por virtud de su composición son correlativos de una extensión menor artículo número 14 la fórmula del predicamento de los cuerpos es la que figura a continuación se enuncia en conformidad con un orden de extensión decreciente no cuerpo o sea lo no somático por ejemplo el accidente el cuerpo esa es la dicotomía más básica o bien no cuerpo o bien cuerpo de otra manera o bien no ente o bien ente desde luego estamos en presencia de términos que en principio se excluyen mutuamente no animado animado esta es la subdivisión que corresponde al cuerpo de esta subdivisión podemos precisar lo siguiente los términos que la componen son mutuamente excluyentes y por añadidura complementarios lo animado se subdivide como no animal y animal lo animal se subdivide como no human y human y finalmente human se subdivide como petrus y non petrus o sea pedro o bien pedro o bien no pedro de corpore 2 15 los cuerpos y los accidentes son considerados o absoluta o relativamente absolutamente bajo los aspectos de la cantidad y la cualidad relativamente bajo el aspecto de la relación a continuación figura la fórmula del predicamento de la cantidad el orden de la enunciación es el de la extensión decreciente la cantidad es o bien no continua o bien continua la cantidad continua es o bien por sí o bien por accidente la cantidad por sí es o bien la línea o bien la superficie o bien el sólido la cantidad por accidente es o bien por la línea por ejemplo el tiempo o bien por la línea y el tiempo por ejemplo el movimiento o bien por el movimiento y lo sólido por ejemplo la fuerza decimo quinto artículo respecto del predicamento de la cantidad y de este desglose mediante una especie de árbol porfirian por lo tanto mediante un diagrama de carácter extensional el filósofo expresó que las tres primeras magnitudes continuas y extensivas son por virtud de su esencia y según un sentido primario susceptibles de la recepción de las propiedades accidentales de la igualdad y la desigualdad las más especiales del accidente de cantidad observación idéntica a la que formuló Aristóteles en su líbaro semántico acerca de los términos a saber sobre los predicamentos capítulo sexto artículo número veintiséis según la edición que solía emplearse en el renacimiento en cambio el tiempo el movimiento y la fuerza son magnitudes titulares indirectamente de igualdad y de desigualdad la fórmula del predicamento de la cualidad figura también en el capítulo número dos la cualidad se divide en la sensación o lo sensible las sensaciones o bien primaria o bien secundaria la sensación primaria es o bien visiva o bien auditiva o bien olfativa o bien gustativa o bien táctil o bien imaginaria la secundaria en cambio es la afección la cual es o bien gratificante o bien no gratificante de otra manera o bien garata o bien ingarata lo sensible por su parte se subdivide de la siguiente manera lo visible o sea la luz y el color lo audible o sea el sonido lo olfateable o sea el olor lo degustable o sea el sabor lo tangible de otra manera ora la dureza ora lo cálido ora lo frío etcétera finalmente lo imaginable lo imaginable he de confesar que la presente es de mi cosecha para la preservación del paralelismo entre los elementos pormenorizados a propósito de la sensación primaria y los pormenorizados respecto de lo sensible y finalmente la fórmula del predicamento de la relación la cual figura a inmediata continuación la relación se divide de la siguiente manera de las magnitudes de las cualidades de los órdenes los órdenes se subdividen como simultáneos y no simultáneos más adecuadamente la relación de los órdenes se subdivide como o bien relación de los órdenes simultáneos o bien relación de los órdenes no simultáneos los la relación de los órdenes simultáneos se subdivide como equilocalidad o equitemporalidad. La relación de los órdenes no simultáneos se subdivide de la siguiente manera, en espacio o en tiempo. Y finalmente, la relación de los órdenes no simultáneos de carácter espacial se subdivide como o bien anterioridad o bien posterioridad. Y la misma consideración es aplicable a la relación de los órdenes no simultáneos en cuanto al tiempo. Se subdivide como anterioridad o posterioridad. Decimoquinto artículo. Y, por cierto, este me parece un apuntamiento muy importante. El autor exteriorizó unas ciertas consideraciones metateóricas, según las cuales el procedimiento taxonómico debe ser tal que proceda mediante no politomías, sino dicotomías, las cuales deben adecuarse, según el autor, al principio de la no contradicción. Imperioso es al clasificar apelar a términos positivos y negativos. Segunda apreciación metateórica. Si dos o más términos son positivos, entonces los inferiores están contenidos en los superiores. Si negativos, entonces los superiores en los inferiores. Artículo número 16. Por ejemplo, proboscidio se haya contenido en animal, porque todo proboscidio es un vertebrado y todo vertebrado es un animal. No félido en no guepardo, porque todo guepardo es un félido. La tercera apreciación metateórica consiste en la advertencia acerca de la ilegitimidad del taránsito de carácter ilativo desde la limitación del número de distinciones mediante contradictorios hasta la aseveración de que las especies de los objetos extramentales son idénticamente finitas. La penúltima, la revocabilidad en principio de la taxonomía expuesta. La última, la superfluidad hasta la fecha del empleo de los términos predicamentales. Hasta aquí, este compendió su análisis de ese fundamental capítulo, o sea, el número 2, el cual contiene la semántica del autor a propósito de los términos. y a continuación ocupémonos del cuerpo desde el punto de vista de la historia exegética de la filosofía. El autor, como lo planteé en la sesión anterior, fugazmente, se representó el espacio como un fantasma. El fantasma del ente, siue obiectum coatenus existens, o sea, el objeto en cuanto que existente. Suprimido a la gente que imagina, el espacio se reduce a la nada. El espacio, según su sentido hopseano, es caracterizable con coherencia como forma a posteriori sensibilis de la representación. O sea, una forma sensible de carácter a posteriori relativamente a la representación. El texto es muy importante, figura en el de corpore, o sea, en la sección primera, acerca del cuerpo, de los elementos de la filosofía, parte número 2, capítulo número 7, intitulado De loco et tempore, sobre el lugar y el tiempo. Pues nadie dice luego que el espacio sea lo que ya está ocupado, sino lo que puede ser ocupado. Ni juzgan que los cuerpos transporten consigo sus lugares, sino que en el mismo espacio, uno de una manera y otro de otra están contenidos. Lo cual no podría ser si el espacio estuviese no sólo una vez, sino siempre acompañado por el cuerpo que en él está. Inversamente, luego de lo instituido, digo que la definición del espacio es esta. El espacio es el fantasma de la cosa existente, en cuanto que existente, es decir, considerado ningún otro accidente de su cosa, aparte de que aparece fuera del imaginante. Así pues, el espacio viene determinado por su repletabilidad, es decir, su ser repletable, mejor aún ocupable, no por su ser repletado, mejor aún, no por su ser ocupado. No se cree que los cuerpos transporten consigo sus lugares, sino que el espacio los contiene, de lo cual se deduce que el espacio y lo espacial no se identifican, contra la aseveración de René Descartes. El tiempo, por su parte, se identifica con el fantasma del movimiento, en la medida en que la gente percipiente e imaginante imagina relativamente al movimiento un antes y un después. Y aquí la traducción del texto en lengua latina, sección número tres del capítulo número siete, página número ochenta y cuatro, según la edición decimonónica, preparada por el Barnett William Molesworth, una obra interesante, enorme, dieciséis tomos, una edición que no puede considerarse definitiva. En primer lugar, porque no contiene toda la obra del autor. En segundo lugar, porque es considerablemente imperfecta, lo cual, desde luego, no implica que el esfuerzo de ese baronet no haya sido descomunal. Luego, toda la definición del tiempo es tal, el tiempo es el fantasma del movimiento, en tanto que en el movimiento imaginamos el antes y el después. El intertexto es, desde luego, curso de física, libro cuarto, capítulo undécimo, de Aristóteles, de esta gira. O sea, la sucesión, lo cual conviene con la definición de Aristóteles. El tiempo es el número del movimiento, según el antes y el después. Y el tiempo es el fantasma del movimiento numerado. En cambio, aquello, a saber, el tiempo es la medida del movimiento, no se dice, por lo tanto, rectamente. Porque medimos el tiempo por el movimiento, no el movimiento por el tiempo. Disculpen, no el movimiento por el movimiento. La definición hobbsiana conviene con la aristotélica, por razón de lo cual el inglés aseveró que el tiempo es una representación del movimiento, en la medida en que en éste nos representamos lo anterior y lo posterior. Sin embargo, no es el movimiento lo mensurado por el tiempo, sino el tiempo lo mensurado por el movimiento. Finalmente, se ha de reparar con todo en que por la división de un espacio o de un tiempo, no se entiende en este lugar la separación o la ruptura de otro. Pues, ¿quién considera que las partes de los espacios o de los tiempos, a saber, el hemisferio del hemisferio, o la hora primera de la segunda pueden separarse, sino la consideración diversa, de manera que la división sea una obra no de las manos, sino de la mente? En este escenario, el cual pertenece a la filosofía de la naturaleza, la división ha de entenderse como una operación mental, de discernimiento o de diversa consideración, cuyos productos no se diferencian sino en conformidad con una distinción racional, de razón raciocinada, o sea, distinción según el concepto, no como una operación de rompimiento de partes mutuamente distinguibles. Así pues, los productos de la distinción, así entendida, no difieren mutuamente en forma física, de lo cual se desprende que el espacio y el tiempo son indivisibles y su segmentación es secundum intentionem, o sea, según el concepto. Hasta aquí esta consideración, la cual nos ha permitido introducir el tratamiento por parte del autor del espacio y el tiempo. Disculpen ustedes, tendré que detenerme durante un minuto para localizar una fuente. que olvidé que deben ser conocidas para mejor comprender lo inmediatamente venidero. Figuran en el breve tratado sobre los primeros principios. Fechado, por cierto, por el erudito alemán de los siglos XIX y XX, Ferdinand Tönis, quien en 1889 lo pospuso como apéndice a su edición de los elementos del derecho natural y político en 1630. la introducción de Bartomeu Furtesa a la edición por él preparada figura en Libertad y Necesidad y otros escritos. Bartomeu Furtesa Furtesa fue un catalán inmensamente erudito, un experto en el pensamiento hobbsiano y no mucho tiempo antes de su prematuro fallecimiento, me parece que en el 2001 culminó su traducción del inmenso De Corpore, una nueva traducción de De Corpore al castellano, la cual se hace acompañar de un inmenso estudio introductorio, el cual es un auténtico líbaro, un estudio introductorio de aproximadamente 150 páginas. La edición fue póstumamente publicada. Años antes, puntualmente, en el 91, apareció en la colección Nexos de Península de Barcelona, su edición de Libertad y Necesidad y otros escritos, un pequeño tomo de carácter compilatorio de opúsculos hobbsianos, con notas y desde luego con una introducción preparada por él. El afamado erudito británico Richard Talk, quien editó y tradujo conjuntamente con ese otro célebre historiador británico de las Ideas, Michael Silverthorne, la edición data del 98, decía, editó y tradujo el texto sobre el ciudadano, ha negado que el breve tratado sea una obra de la pluma de Thomas Hobbes, atribuyó su composición sobre la base de consideraciones referentes a la similitud caligráfica existente entre este texto y las epístolas de Robert Payne, un capellán de la época, algunas de las cuales conciernen a la filosofía hobbsiana, a Robert Payne, el cual fue un amigo del autor. Con arreglo al examen de Tuck en ese artículo, el cual es brillante, Hobbs y Descartes, no existe una razón suficiente para suponer que el breve tratado no sea una obra de Payne, competente autor, estimado por Thomas Hobbes y por otra parte, un letarado, el cual participó de las pláticas de un círculo, el círculo de los Cavendish durante la década de los años 30, durante las décadas de los años 30 y 40. Tampoco existe una razón suficiente para adjudicar su autoría Hobbs. Irónicamente, sin embargo, se ha referido a que no existe una razón especial fuera del entusiasmo de Tunnis para atribuir su composición a Thomas Hobbes. Toda vez que en relación con el tema ontológico, el libro conocido como breve tratado es consistente con el opus magnum hobbsiano, me permití invocar su guía para emprender la presente reconstrucción, la cual, desde luego, no reproduciré totalmente. Solamente rescataré algunos elementos. En primer lugar, la definición de lo necesario. X es necesario si y solamente si X es de una manera Z y no puede ser de una manera distinta de Z. Este es, según el pequeño texto, el principio número 12. La construcción del autor es axiomática. A los axiomas los denomino principios y a los teoremas conclusiones. En segundo lugar, la definición del espacio, el fantasma de los objetos. De otra manera, el fantasma de la cosa existente en cuanto que tal. El espacio lleno es la región del espacio ocupada por un cuerpo. El espacio vacío, en cambio, puede entenderse como la región no ocupada por cuerpo alguno. La definición del cuerpo es la que figura a continuación. Todo X que, independientemente del pensamiento de los sujetos que conocen, es coextenso con alguna región del espacio. A continuación, una nueva definición. El cuerpo alfa actúa sobre el cuerpo beta si y solamente si alfa o genera o destruye en beta algún accidente de beta. Definición número 5. El cuerpo beta padece por el cuerpo alfa si y solamente sí algún accidente de beta o es generado o es destruido por alfa. El agente puede entenderse como el cuerpo que actúa sobre otros u otros cuerpos, sobre otro u otros cuerpos. El paciente como el cuerpo que padece por otro u otros cuerpos. La acción de alfa sobre beta es inmediata si y solamente sí los cuerpos alfa y beta son contiguos. El autor por cierto adhirió al principio de la localidad. En este aspecto se inscribió dentro de una tradición milenaria remontable hasta Aristóteles, opuesta a una tradición cuyo representante medieval más conspicuo fue Juan Duns Escoto el cual admitió la posibilidad de la acción a distancia. La causa íntegra o sea simpliquiter causa inabstracto es el conjunto de todos los accidentes de uno o múltiples condicionados en la medida en que conjuntados constituyen la condición suficiente del acaecimiento del condicionado o de los condicionados. La causa eficiente por su parte se identifica con el conjunto en lengua latina agregatum una traducción más apropiada agregado de las condiciones necesarias de otra manera los requisitos para uno o múltiples condicionados en la medida en que efectivamente han sido satisfechas. Observación al margen de esta definición aclaratoria esas condiciones de carácter necesario son satisfechas o bien por el agente o bien por el paciente o el advertir de que la presente disyunción es inclusiva. Observación número dos Si en el tiempo n sub 1 el conjunto de requisitos no ha sido satisfecho entonces la causa que en t sub n es eficiente no lo es en t sub n menos 1. Remito al de corpore capítulo 9 artículo 3 ¿Qué es la causa material? El conjunto de las condiciones necesarias de uno o múltiples condicionados en la medida en que existen estos. Observación al margen de las dos últimas Si por c sub i entendemos la causa íntegra y por c sub e y por c sub m entendemos respectivamente la eficiente y la material entonces c sub i igual c sub e más c sub m de corpore 9 4 ¿Qué es la causa necesaria? Todo x tal que x es la causa del efecto z y necesariamente x produce z ¿Qué es la causa suficiente? Todo x tal que x es la causa del efecto z y x cuenta necesariamente con todo aquello que es indispensable para la producción de z La siguiente definición aclaratoria es la de la substancia todo x que puede existir por sí mismo La definición que figura a inmediata continuación es la del accidente todo x que existe en otro y que no podría existir como z no existiese El agente libre en cambio es aquel contra cuya acción no existen impedimentos exteriores una definición que aflora en el Leviatán El agente volente en cambio es aquel algunos de cuyos actos reconocen por requisito de existencia cuando menos una abolición Dios desde luego es desde el punto de vista del autor una causa primera y una condición incondicionada Me permito añadir en las márgenes una condición muy peculiar porque es corpórea no es incorpórea En segundo lugar se persona por doquier de una manera como no explico se persona por doquier no según la totalidad de su substancia desde luego esta aseveración habría escandalizado a un pensador como Francisco Suárez y desde luego escandalizó a los contemporáneos del autor Dios se persona por doquier no en forma tal que por doquier esté presente según la totalidad de su substancia El tiempo no es sino el fantasma del movimiento en tanto que respecto del movimiento el sujeto que conoce se representa el antes y el después Lo automotor es todo aquello que se mueve por sí mismo a sí mismo y finalmente que es la libertad del albedrío de la voluntad la capacidad activa de un agente la cual es la causa íntegra de sus actos voluntarios en forma en forma tal que sin embargo satisfecha la totalidad de las condiciones necesarias para un acto a o sea el agente puede omitir la ejecución de g esto es el acto y en forma tal que una concatenación de estados de cosas puede principiar con ocasión de un estado volitivo de cosas desprovisto de antecedente razón suficiente y a continuación algunas nociones comunes pero para no saturar omitiré su lectura procedamos a detenernos durante cinco minutos como le y existente el conjunto de las condiciones causales necesarias el efecto no puede no existir la causa suficiente existe como adoptemos el punto de vista del autor si y solamente si el efecto existe sentada la causa suficiente la cual es también una causa necesaria el efecto no puede no seguirse y si el efecto se ha seguido entonces aquella existe en forma tal que ambas se condicionan mutuamente con suficiencia de manera que en realidad la relación es de equivalencia porque cada uno de los eslabones de la concatenación de las causas eficientes es susceptible de una idéntica consideración la concatenación de las causas antecedentes existe si y solamente si el efecto existe sin embargo en esta proposición consiste el determinismo con arreglo al cual una única concatenación de acaecimientos futuros es consistente con la de los acaecimientos pretéritos el enfoque del autor a propósito del encadenamiento de las causas eficientes es determinista él escribió un célebre tratado el cual es un opúsculo en realidad según la edición que mencioné previamente consta de 50 páginas se intitula On Liberty sobre la libertad es hasta donde se me alcanza el más brillante alegato escrito en el siglo XVII en favor del determinismo el determinismo del autor puede caracterizarse como un determinismo naturalista con arreglo al cual el universo o sea la totalidad de los entes naturales es un sistema determinista si este es el caso entonces todo aquello que sobreviene sobreviene con necesidad condicionada esto es aquella que corresponde a la causa necesaria si este es el caso entonces porque la necesidad hipotética no es una condición suficiente para la necesidad absoluta y porque no existe una razón suficiente para afirmar que la necesidad física se identifica con la necesidad lógica entonces el universo según el autor no excluye el principio de las posibilidades alternativas y tampoco compromete con el necesitarismo o sea la tesis ontológica en conformidad con la cual el existente es el único de los mundos lógicamente posibles de la simultaneidad de la causa íntegra y el efecto de ésta se desprende con arreglo al filósofo inglés que la causación o sea la producción de los efectos es continua si este es el caso entonces si los agentes experimentan una continua mudanza entonces el efecto cuando menos uno es continuamente alterado remito a los elementos de la filosofía la primera sección alusiva al cuerpo o sea de corpore capítulo noveno el capítulo consagrado temáticamente a la causa y al efecto puntualmente a la sección sexta hasta aquí estas consideraciones sobre el determinismo del autor y a continuación transitemos hacia un tratamiento disculpen me equivoqué más amistoso muy bien el autor se hizo eco de una variedad de agnosticismo no a propósito de la existencia de Dios sino a propósito de la naturaleza de Dios fue en esta medida un agnóstico de la esencia no de la existencia en el tratado sobre el ciudadano expuso sumariamente con su elegancia característica era un autor privilegiado un escritor privilegiado tanto en latín cuanto en su lengua vernácula su teoría acerca de los atributos de lo divino el cual es un ente y porque todo ente es un cuerpo es corpóreo desde el punto de vista del autor el nombre propio de Dios no es sino el participio activo existente la recta razón solamente dicta un nombre propio senso propio senso o sea según un sentido propio aplicable a la esencia divina el participio activo existente expresión sinónima de que Dios existe que Dios existe es una proposición el término deus no denota sino el modo concreto según el cual Dios se relaciona con sus criaturas sobre el ciudadano capítulo 15 artículo 14 la palabra dios nos permite entender la causa del mundo en el sentido de que Dios denota la causa del mundo el término dios denota la causa del mundo pero diciendo que Dios que el mundo es Dios quienes aseveran lo anterior establecen que el mundo carece de una causa lo cual equivale a aseverar que Dios no existe o sea quienes establecen que el mundo se identifica con Dios establecen tácitamente que Dios no existe de otra manera los panteístas son ateos similar similarmente aquellos que sostienen que el mundo no ha sido creado sino que es eterno porque no puede haber una causa de un objeto eterno negando que el mundo tenga una causa niegan también que haya un Dios entonces aquellos como por ejemplo los averroístas que establecen que el universo mundo es infinitamente duradero aparte ante tácitamente establecen que Dios no existe la génesis de la creencia en que Dios existe supone una vivencia de vulnerabilidad este es un apuntamiento muy interesante de carácter antropológico desde luego idénticamente a la producción de esa creencia contribuye otro fenómeno afectivo la admiración en esta medida el agente humano procede a suponer que existe un artífice el cual es invisible de lo visible esta es una tesis que esgrimió en el decimoquinto capítulo de sobre el ciudadano artículo número 16 la genealogía del ateísmo es deriva en conformidad con el planteo del autor en sobre el ciudadano en el conocimiento natural desprovisto del afecto de temor la superstición en cambio en un estado mental pseudo cognoscitivo causado por un temor no atemperado por el conocimiento de los eventos y de los procesos que constituyen la totalidad natural en cambio el reconocimiento del poder y el dominio natural de dios sobre las personas humanas pertenece a la retardación natural cuatro son las simientes naturales de la religión como adoptemos el punto de vista del autor a saber la creencia en que existen espíritus que no son corpóreos o que son descorporeizados la ignorancia la devoción respecto de aquello que amedrenta a la mayoría de las personas y finalmente la tendencia a interpretar una o múltiples coincidencias factuales como presagios ominosos de hechos venideros o sea signos premonitorios de lo porvenir este es un apuntamiento que corresponde al duodécimo capítulo del leviatán el agente humano en forma espontánea inquiere acerca de las causas de lo que cotidianamente constata asimismo suele preguntarse por las etiologías de los acontecimientos naturales de ahí que se pregunte por las razones suficientes para los hechos y que emprenda las correspondientes regresiones explicativas finalmente puede cuestionarse acerca de lo futuro y conjeturar sobre lo venidero lo primero y lo segundo se traducen en ansiedad necesario concomitante de la previsión de la muerte la catástrofe la depauperación etc. según el autor este temor debe concretarse en algún objeto cuando ningún objeto visible puede ser identificado como causa o bien benéfica o bien maléfica se recurre insensiblemente a un pretendido objeto invisible el temor como lo declaró el incomparable lucaricio es quien causa los dioses o sea la representación mental de los dioses este acerto precisó el autor es perfectamente aplicable a los dioses de los pueblos politeístas no es aplicable con verdad a la deidad judeocristiana una aseveración que desde luego causó un enorme recelo en los lectores contemporáneos del leviatán como una soberana arbitrariedad o peor aún como una ironía la ironía de un autor incrédulo de un autor escéptico o peor aún de un autor flagrantemente ateo relativamente a las carencias de los teístas en Inglaterra la hipótesis a propósito de su ateísmo comenzó a consolidarse en los años 60 los años de la peste los años del incendio catastróficos para Inglaterra el autor se sintió amenazado hasta el punto de que destruyó algunos textos los cuales temo se han perdido irreparablemente textos que presumiblemente tenía por incriminatorios el autor se sintió en verdad asustado a pesar del poderío de algunos de sus protectores se sintió severamente amenazado porque como probablemente lo saben ha acontecido el aterrador incendio de londres en 1666 hubo iniciativas dentro del parlamento para la adopción de leyes de carácter punitivo leyes penales seré más seré más certero la adopción de leyes penales de leyes penales singularmente severas para la disuasión relativamente al ateísmo el autor entonces reitero se sintió severamente amenazado hasta donde se me alcanza el autor no era un ateo sin embargo adoptó una variedad muy peculiar de ateísmo creo que debería entrecomillar la expresión ateísmo porque que haya sido un teísta es también dubitable seré quizás un poquito menos sofisticado y simplificaré el contenido el autor parece haber creído en la existencia de algo así como una fuerza fuerza que se haya como causa eficiente en la base de la existencia del universo una fuerza a propósito de cuya personalidad a propósito de cuyo intelecto a propósito de cuya voluntad el autor no se manifestó con contundencia muy bien desde luego lo que el autor propuso parece ser prefigurativo del deísmo del siglo dieciocho más aún parece haberse inscripto en la tradición deísta la cual tuvo en el siglo diecisiete destacados representantes pienso en este momento en el doctor Juan de Parado un español residente en los Países Bajos contra el cual escribió el doctor Álvarez de Orobio mejor conocido como Isaac Orobio de Castro un converso mejor aún un judío militante perfecto entonces inmerso en el paganismo y en la gentilidad el agente humano usa del lenguaje encomiástico del lenguaje amoroso con el propósito de aplacar a poderes concebidos como incontrastables y como temibles poderes que podrían aplastarnos como lo quisiesen aquello que prepondera en la creencia alusiva al dios hebreo y al dios cristiano no es el temor sino la inquietud cognitiva una aseveración que sus detractores deben de haber mirado como soberanamente hipócrita sospecho la cual motiva una regresión explicativa Leviatán capítulo undécimo de otra manera una regresión explicativa la cual debe en principio conducir hasta la afirmación de la existencia de una causa incausada y primera Leviatán capítulo undécimo un motor primero inmutable por cierto no siempre sostuvo esta aseveración no la sostuvo me parece en el de corpore acerca del cual escribieron algunos pensadores de la gentilidad desde luego Aristóteles en el libro lambda de su metafísica o bien en el curso de física libro penúltimo capítulo primero el autor apeló al argumento teológico racional de las causas eficientes un argumento cosmológico conducente hasta la afirmación de que existe una causa incausada y absolutamente primera el argumento opera con fundamento sobre dos principios etiológicos el primero todo estado efectual de cosas remite de manera necesaria como habría podido aseverarlo Immanuel Kant a una causa eficiente en segundo lugar no cabe una concatenación regresivamente infinita de las causas eficientes una proposición discutible que los averroístas no admitieron como por las causas eficientes entendamos causas eficientes accidentalmente concatenadas por ejemplo un padre y un hijo en forma tal que la concatenación de los padres y los hijos puede prolongarse regresivamente in infinitum así pues si existe un estado cualquiera de cosas entonces es preciso que haya una causa incausada y absolutamente primera ese es el argumento simplicísimo según el orden de la exposición plasmado por el autor en el capítulo undécimo de su leviatán a continuación entremos en lo que anticipé hace algunos minutos el autor fue un agnóstico de la esencia de lo divino el dios de su teología la cual fue una teología minimista es alguna cosa cuyo nombre propio es el participio activo previamente mentado a dios debe atribuirse la existencia porque de lo contrario sería imposible exteriorizar adoración alguna de lo divino leviatán capítulo número 31 esta es una consideración muy peculiar que no parece muy importante desde el punto de vista de la teología natural esta es simplemente la constatación de que la adoración de lo divino presupone la existencia de lo divino pero veamos en el leviatán las consideraciones más importantes son desde luego políticas no las teológico naturales ninguna persona sensata puede abrigar voluntad de adorar aquello que desde su perspectiva no existe la existencia del objeto por adorar es una presuposición para la adoración la adoración es un objeto importante de consideración en el leviatán desde luego al transformar a dios en el alma del mundo los panteístas formalistas incurren en una auténtica falta de respeto o sea con humilio para con dios de otra manera en un crimen de lesa majestad idénticamente blasfemos son los negadores de que dios sea providente o sea los deístas el autor entonces parece haber experimentado alguna variedad de desdoblamiento en el sentido de que su discurso no es por doquier el mismo en efecto quien niega el gobierno providencial del universo y por añadidura que dios sea providente hace a un lado los margina pues los motivos del amor y del temor raíz misma del honor capítulo número 31 del leviatán los motivos son las causas mentales del comportamiento suprimidos los motivos del amor y del temor dios no sería honrado el negador de la divina providencia contribuye positivamente a suprimir los actos de adoración hacia dios negar que dios sea infinito en grandeza y en potencia se traduce en la omisión del honor debido a dios predicar de dios menos que aquello que puede atribuirsele entraña la omisión del honor debido así pues hacer de dios un ente figurado y por ende figurable implica una omisión del honor debido pero no como adoptemos el punto de vista del autor hacer representacionalmente de dios un ente corpóreo no tenemos idea de dios porque todo lo humanamente pensable es finito y en cuanto que tal impredicable de dios con la divina constitución inconsistente son las propiedades de la totalidad y la parcialidad la propiedad de la obiedad limitativa con dios parece inconsistente el movimiento con dios parece inconsistente la incertidumbre con dios parecen inconsistentes las emociones de dios no predicamos con propiedad las emociones de carácter pasional el autor parece haber reconocido que los términos denotativos de las emociones por ejemplo son susceptibles de predicación analógica relativamente a dios al predicarse de dios se refieren a este per analogiam o sea con equivocidad atemperada a dios le atribuimos la cólera no porque él experimente esa emoción sino con el único propósito de significar la semejanza en el respecto de los efectos o sea que de dios se desprende cuando menos un efecto el cual es similar en cuando menos un respecto a aquellos que se desprenden de animales como nosotros en la medida en que animales como nosotros se enfadan en esta medida habida cuenta de la peste nos permitimos aludir analógicamente a la ira divina la especificidad del empleo analógico del término atributivo es la metafórica dios en sí mismo no puede ser pasional a dios solamente le convienen los atributos infinitos los indefinidos y los superrelativos en la medida en que denotan una perfección inconmensurable e incomparable en conexión con este tema debe leerse con particular detenimiento el capítulo número 12 del Leviatán una última reflexión a propósito de este tema es muy notorio que en un libro como el Leviatán también en un libro como sobre el ciudadano la reflexión teológica del autor es de manifiesto carispolítico se inscribe en lo que podría denominarse una teología política como por la teología política entendamos el análisis político de lo teológico antes que el análisis teológico de lo político se inscribe en una doctrina de carácter psicológico acerca del honor el cual es un estado psíquico que existe en aquel que honra no en aquel que es honrado el honor no existe al margen de la gente que honra consiste en el acto mismo de honrar el cual desde luego puede decirse metonímicamente de los vehículos del correspondiente ejercicio se aplica aquí una figura de carácter poético y también de carácter retórico conocida como hipalaje mediante metonimia los instrumentos lingüísticos por conducto de los cuales solemos honrar a un sujeto pueden salva con goruitate o sea sin contradicción alguna denominarse honores con arreglo al autor tres son los estados mentales afectivos supuestos por el acto de honrar el amor la esperanza y el temor en la medida en que un agente se manifiesta en la medida en que un agente se manifiesta como fuente de beneficios compele al amor en tanto que se revela potencial benefactor es representado como objeto de esperanza finalmente en tanto que potencial e incontrastable agente punitivo es objeto de temor de estos pensan disculpen de estas emociones las cuales están íntimamente vinculadas se ocupó con maestría como probablemente lo recuerdan Spinoza en la parte tercera de su ética de origine et natura afectum sobre el origen y la naturaleza de los afectos la parte de la obra que contiene la reconstrucción la reconstrucción del autor a propósito de los afectos una reconstrucción muy interesante porque opera sobre la base de tres afectos fundamentales mejor aún sobre la base del conatus sui conservandi una de cuyas facetas es la cupiditas o sea el deseo y sobre la base de dos afectos fundamentales la alegaría en latín la ititia y la tristeza en latín tristitia el constructo Spinoceano es un constructo con vocación simplificante solamente invoca como probablemente lo recuerdan tres elementos fundamentales el constructo cartesiano probablemente también lo recuerdan seis o sea seis pasiones fundamentales el deseo la admiración la alegría la tristeza el amor y el odio pues Thomas Hobbes constató la existencia de íntimos ligámenes entre el miedo y la esperanza al miedo lo denominó temor Spinoza como probablemente lo recuerdan diferenció el miedo del temor en estos tres respectos Dios es el objeto correlativo de los enumerados sentimientos porque el estado psíquico del que honra se expresa por el lenguaje utilizado quien se propone encomiar o sea ser laudatorio de otra manera alabar debe apelar al léxico de la alabanza al léxico laudatorio propio del panegírico o sea de la oración laudatoria en este aspecto afloran los enormes y sutiles conocimientos del autor a propósito de la retórica una disciplina que a él lo apasionó y por cierto fue un conocedor sumamente docto de la retórica aristotélica obra que tenía por la mejor obra de aristóteles la retórica de aristóteles es una obra soberbia que excede con careces de lo que entendemos contemporáneamente por la retórica o sea algo así como el arte oratoria el arte de la declamación como probablemente lo saben la retórica de aristóteles contiene en su libro segundo una teoría cognoscitiva a propósito de las emociones una de las cinco teorías fundamentales existentes hasta la fecha a propósito de las emociones una de esas teorías a saber la cognoscitivista es la que propuso aristóteles en su retórica libro segundo el agente el agente humano dispone de recursos léxicos de un caudal léxico y de epítetos puntualmente adjetivos clasificables en conformidad con tres especies en primer lugar la negativa en segundo lugar la superlativa y en tercer lugar la indefinida de la clase negativa son los consistentes en negaciones de adjetivos cualificativos que expresan imperfecciones de esta índole son los atributos que se acuñan con base en un prefijo negativo por ejemplo infinito indivisible inconmensurable inmenso ucrónico ilimitado etcétera los atributos de carácter superlativo son aquellos que vienen a ser expresados por los adjetivos superlativos por ejemplo simplicísimo finalmente adiós son aplicables los términos indefinidos que en principio son compaginables con el realce encomiástico de su perfección verbigracia joez monarca emperador etcétera sobre el ciudadano capítulo número 15 artículo número 14 y por cierto según el autor ilegítimo es disputar a propósito de la divina naturaleza porque la razón la cual no es intuitiva no puede fundar conocimiento admisible acerca de lo divino sobre la base de sus propios principios ni siquiera puede aspirar a conocer con exhaustividad la naturaleza de los entes sensibles este argumento es de carácter a fortiori de variedad a minori ad miles muy muy bien hasta aquí estas consideraciones un apuntamiento interesante acerca de la idolatería y con este concluiré la idolatería no es la adoración de dioses distintos del auténtico toda vez que dios es único la idolatería consiste en la adoración de dioses extraños de otra manera el único dios bajo la especie o sea el sentido de títulos atributos y ceremonias que son ajenos a los prescriptos por la ley la discrepancia del idolatera respecto del monolatera no es ontológica ni epistemológica sino antes bien jurídico-política y jurídico-teológica muy bien el autor por cierto fue tenido por sus contemporáneos por un saduceísta o sea por un negador de que existen entes diferentes de los cuerpos dios fue concebido por él como el más puro y simple de los espíritus sin embargo el espíritu es material no es inmaterial el espíritu es un cuerpo sutil no es contaminado por los otros entes con los cuales no entabla vínculos promiscuos los otros no pueden contaminarlo la esencia y los restantes nombres abstractos son desde su punto de vista palabras artificiales peor aún palabras artificiosas y perfectamente desprovistas de significado real palabras que deberíamos omitir en relación con Dios entabló una muy interesante polémica con ese dignatario eclesiástico quien era anglicano un obispo John Bromhall un autor realmente brillante de una inteligencia extraordinaria y sumamente familiarizado con los interingulis de la teología scholastic de la cual era un doctor conocedor era un conocedor de la tradición tomista de la cual no distaba en demasía me parece que se hallaba muy cerca de alguna variedad de sinergismo en relación con el debate a propósito de los auxilios no estaba lejos me parece de algunos corifeos de la scholastic y por cierto solía utilizar sistemáticamente los tecnicismos de la escolástica para lidiar con los problemas por ejemplo la célebre distinción de dicto con respecto de derri o sea la de las proposiciones de dicto con respecto de las proposiciones derri para el enfrentamiento por ejemplo de las dificultades de las cuales se hace acompañar la aseveración de que somos libres y sin embargo dios conoce de antemano cuanto haremos dificultades como esta pueden ser dificultades resueltas de alguna manera con base en esa distinción la distinción de las proposiciones de dicto con respecto de las proposiciones derri la distinción de la necesidad de dicto con respecto de la necesidad derri desde el punto de vista de Hobbes distinciones como esta son meros galimatías son como extravagancias y artificiosidades de carácter lingüístico las cuales no vehiculan significación cognoscitiva ese autor era un obispo el obispo de London Derry en Irlanda él también debió exilarse en el continente porque era partidario del rey los puritanos deben de haberlo detestado máxima en consideración de su proximidad al arminianismo el cual era para los puritanos una especie de depósito de toda corrupción de carácter teológico el arminianismo era la variedad liberal del protestantismo calvinista de los Países Bajos los arminianos eran partidarios de la existencia de la libertad de albedrío o sea una abominación como se adopte el punto de vista del calvinismo riguroso riguroso o sea el calvinismo gomarista el calvinismo auténtico o sea el que deriva inspiración de la obra de Juan Calvino puntualmente de la institución de la religión cristiana con arreglo al obispo quien le reprochó a Thomas Hobbes su saduceísmo quienes niegan la existencia de substancias incorpóreas a saber los atomistas y los saduceos o sea los discípulos de sadoc no pueden atribuir significación alguna de carácter cognitivo al vocablo Dios exceptuada la de natura naturata o sea el ordinario concurso de las causas eficientes de índole natural en conformidad con Hobbes Dios es un espíritu corpóreo simplicísimo e invisible el cual desde luego posee magnitud los entes pretendidamente desprovistos de magnitud son inexistentes la corporeidad fue asimilada por el autor a la magnitud desde su punto de vista todo cuerpo posee magnitud en esta medida todo aquello que carece de magnitud de ninguna manera es un cuerpo pero desde el punto de vista del autor el cuerpo y el ente son equivalentes así pues la no posesión de magnitud es desde el punto de vista del autor suficiente para la no entidad o sea para la inexistencia si Dios no tuviese magnitud entonces Dios no existiría si tuviésemos certidumbre a propósito de que carece de magnitud entonces tendríamos certidumbre acerca de que carece de existencia y en esta medida a propósito de la verdad del ateísmo y por cierto el autor negó que haya libertad de albedrío es algo que puede desprenderse con relativa facilidad de las tesis que enuncié hace algunos minutos denunció lo siguiente la denuncia figura en el tomo cuarto de las obras inglesas uno de los más interesantes porque consta de escritos polémicos del autor habitualmente muy poco conocidos a los cuales sin embargo les prestó una enorme atención Ferdinand Ternis en el libro espléndido que escribió acerca de Thomas Hobbes una biografía intelectual y por añadidura un examen de su filosofía por ejemplo en alguno de esos textos figura me parece que en la página número 313 del volumen cuarto una declaración sorprendente porque de esa declaración parece desprenderse que el autor fue un panteísta entonces francamente no sabría cómo restaurar el acuerdo entre las distintas opiniones que sostuvo en lugares diferentes tengo la impresión de que él no resolvió estas contradicciones lamentablemente para él no las resolvió en la medida aceleró en ese escenario polémico en que se predica de la persona humana la libertad del albedrío o de la voluntad la célebre liberty of the will el teólogo adopta tácitamente una posición de carácter diteísta o peor aún politeísta esa atribución debe racionalmente excluirse en la medida en que se revela incompatible con la ley de la causalidad a una gente que sea omnisciente conocedor de la universal concatenación de las causas eficientes las pretendidas acciones libres de la voluntad se le muestran bajo el aspecto de una férrea necesidad cósmica o sea la libertad del albedrío no es sino la medida de la ignorancia del observador si el observador fuese omnisciente entonces la pretendida libertad del albedrío se le manifestaría bajo el aspecto de una concatenación de hierro capítulo número 21 del leviatán o sea una posición indiserable de la que adoptó Spinoza en su epistolario y en su ética también en su tratado teológico político capítulo 3 libertad según su acepción específicamente Hobbesian afloró hace algunos minutos no es sino la mera privación a saber o bien la de obstáculos exteriores que se oponen a la acción de un agente o la de impedimentos contra el movimiento de un móvil capítulo número 21 del leviatán desde este punto de vista un torrente por ejemplo una cuál es la expresión una cabeza de agua puede ser denominado libre la ausencia de todos los impedimentos contra la acción que no están contenidos en la naturaleza y en la calidad interínseca de la gente muy bien hasta aquí estas consideraciones porque no tenemos mucho tiempo permítanme ustedes consultar el el programa de la asignatura permítanme muy bien caramba 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 ya veo cuál es el problemita sabía que tenía un problemita que tengo un problemita el próximo jueves caramba sí sí el despase es de una lección el próximo jueves nos ocuparemos de la epistemología loqueana correcto es ese el objeto por considerar el próximo jueves muy bien ubiquémonos en el de corpore como para concluir la presente sesión tenemos por delante muy poco tiempo puntualmente en el capítulo número 10 el capítulo atinente a la potencia y al acto a la causa y al efecto y aquí la precisión del autor en la primera oración de este capítulo corresponde en la potencia y el acto más aún estas y aquellas son lo mismo aunque se definan con distintos nombres por consideraciones distintas es decir la denotación de los términos es la misma aun cuando los sentidos sean diferentes cuando en un determinado agente serán todos los accidentes que se requieren necesariamente por parte de él para la producción de su efecto el agente puede producir ese efecto en la medida en que se aplique al paciente en el capítulo anterior o sea el número 9 alusivo a la causa y el efecto se ha hecho observar que los mismos accidentes constituyen la causa eficiente en esta medida los mismos accidentes son aquellos que constituyen la causa eficiente y la potencia del agente desde este punto de vista entonces causalidad del agente y potencia del agente poseen una misma denotación si bien es cierto que no un mismo sentido y por cierto la potencia del agente y por ende la causalidad del agente se identifica con el conjunto de los accidentes necesarios para la producción del efecto la potencia del agente y la causa eficiente son en sí mismas lo mismo de otra manera la denotación de los términos es la misma pero difieren en la consideración o sea en el modo de presentación se diferencian en esta medida en el sentido si tal es el caso entonces las expresiones no son sinónimas cognoscitivamente son solamente coextensivas en el sentido de que las extensiones lógicas de los conceptos son una y la misma extensión la causa se dice con respecto del efecto producido la potencia respecto del efecto por producir en esta medida el término causa parece ser un término retrospectivo el término potencia un término prospectivo en forma tal que la causa y aquí lo que acabo de aseverar se orienta hacia lo pretérito la potencia hacia lo futuro y por cierto la potencia de la gente suele denominarse potencia activa la potencia del paciente potencia pasiva estas son denominaciones habitualmente utilizadas por los peripatéticos la potencia activa es la de la gente la potencia pasiva es la del paciente y para finalizar siempre que en cualquier paciente se dan todos los accidentes requeridos para que se produzca en él un determinado efecto aseveramos que en ese paciente se puede producir ese efecto con tal de que a él se le aplique el agente idóneo y los mismos accidentes como se ha definido en el artículo precedente o sea el número uno constituyen la causa material o sea los accidentes existentes en el paciente necesarios para la producción del efecto por realizar en el paciente se identifican con la causa material la potencia del paciente y la causa material son lo mismo o sea la denotación de ambas expresiones es la misma si bien es cierto que los modos de la consideración son diferentes así pues la expresión potencia del paciente de otra manera potencia pasiva y la expresión causa material son codenotativas no son cognitivamente sinónimas y para finalizar de esta manera la potencia tanto de la gente cuanto del paciente considerada en su conjunto o sea la activa y la pasiva se identifica con que con la causa íntegra en el sentido de que las expresiones lingüísticas denotan exactamente lo mismo si bien es cierto que por conducto de modos distintos de presentación reitero las expresiones no son cognitivamente sinónimas son solamente coextensivas la potencia se identifica extensionalmente con la causa íntegra o causa plena finalmente así como el accidente producido respecto de su causa se denomina efecto respecto de su potencia se denomina acto si tal es el caso entonces el acto y el efecto son denotacionalmente idénticos si bien es cierto que las denominaciones no son cognitivamente sinónimas hemos concluido entonces esta sumaria aproximación al pensamiento hobbsiano el cual es de una riqueza y de una sutileza fabulosas y muy bien